Maestra Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, señor gobernador de Michoacán. Refiero a ustedes la información que hemos trabajado en lo que se refiere a educación pública, que son algunos programas en primera. Quiero comentarles que estamos con lo que es el regreso a clases, que es lo prioritario que tenemos ahorita como secretaría, en lo que se refiere a Michoacán. Bueno, ahí tenemos, les vamos a dejar las metas que tenemos. La siguiente, por favor. Las metas que tenemos precisamente para ese regreso presencial. Ahí está el número de escuelas, por parte, con el nivel docentes y alumnos. Ahí sí quiero referir que en el estado de Michoacán está muy bajo el regreso a clases. Por ello, de verdad que celebro de manera muy especial la gran decisión que ha tomado nuestro gobernador del estado de ya regresar y fortalecer ese regreso a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esté seguro, señor gobernador, que lo que esté de nuestra mano lo vamos a hacer para lograr esta meta y que todos nuestros niños y jóvenes ya estén en las clases. Muchas gracias por su apoyo. En lo que se refiere, al siguiente, por favor, en lo que se refiere a la cuestión de casos positivos y sospechosos por COVID. Bueno, ahí tenemos ya unos datos, se los vamos a dejar. Nada más hago el señalamiento que estos datos nos dieron todavía alguna administración anterior. Sí, sería con la incitación de que se puedan corroborar y actualizar lo que se tenga que actualizar en este momento. La siguiente. Así como en lo que se refiere a infraestructura escolar, tenemos ahí el número de escuelas sin agua, escuelas sin luz. Quiero hacer referencia que ahorita precisamente nos ha apoyado la Comisión de Electricidad, nos ha hecho el favor de apoyarnos para ver lo de las escuelas. Y estaremos al pendiente de que podemos apoyar para solventar este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a asignación de plazas, bueno, ahí hemos tenido precisamente 14 reuniones de trabajo con el sector educativo de Michoacán, los hemos recibido. Hemos tenido ahorita un número de plazas asignadas de 1.410 y de promoción vertical 86. Hemos logrado 1.062 plazas definitivas asignadas a normalistas públicos. Y también 354 a normalistas contratados por ciclo escolar. Este tema todavía está pendiente, es algo de los temas que tenemos que dar importancia y eso trabajaremos junto con la titular de la Secretaría de Educación Pública de Michoacán. Los programas que también estamos apoyando son la Escuela Es Nuestra, que es uno de los temas que ha sido muy noble para todas las escuelas en esta administración. La siguiente. Que efectivamente son, en cuanto a los comités escolares que llevamos así ingresados, son 2.048. Es un monto financiado de 390 millones 100 mil pesos, ahí está la gráfica. Lo tenemos por municipio para que ustedes tengan conocimiento. Y ahí la arquitecta Pamela nos va a hacer el favor precisamente de tener ese contacto directo junto con nuestro compañero Carlos Torres, que también nos ha hecho el favor para poder dar seguimiento y activarlo. Porque si bien tenemos ese dato, la siguiente. Podemos ver que aquí en Michoacán el total de inmuebles que tenemos asignados son 9.644. Llevamos un avance de 2.048, por lo tanto, tenemos pendiente 7.596 a los que hay que darle celeridad. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a becas para Benito Juárez, que es otro programa también noble, que ha apoyado mucho a nuestros jóvenes y a nuestros niños y adolescentes. Está lo de becas de educación básica para el bienestar, que son los tres niveles preescola primera y secundaria, la beca universal para estudiantes de educación media superior y jóvenes viviendo el futuro, que es precisamente para los jóvenes de lo que es universidad. Ahí están los datos también para que lo tengan como conocimiento. En lo que se refiere a libros de texto gratuito, en lo que es Michoacán, tenemos que se han distribuido 6.121.642 libros de texto. Llevamos un 96 por ciento. Ahí está por niveles cuántos se han entregado. Y hay que también lograr ese 100 por ciento que lo podemos hacer y que vamos a pedir a la secretaria que nos haga favor de ver esos datos también. La que sigue, por favor. Y otro tema que también es muy importante y que les he dado mucha atención en precisamente la cuestión que tiene nuestro presidente de la República, de esa preocupación hacia nuestros maestros, es precisamente el pago de maestros. Se firmó un convenio, ahí lo tenemos. Y bueno, ahí está lo que de educación básica, el costo total de nómina. En ese convenio se decía que el costo total de nómina, la Secretaría de Educación Pública iba precisamente a dar el 34.6 por ciento. Este tema ya se está trabajando con Hacienda, se está trabajando incluso con el secretario de Gobierno, a quien le agradezco mucho su atención y el todo a usted, secretaría. Yo lo único que sí quiero precisar es que el secretario de Educación Pública ha entregado en tiempo y forma por esa instrucción que nos ha dado el presidente de que no podemos desviar ningún recurso que no sea para beneficio y para apoyo de lo que por justicia merecen nuestros maestros. Nosotros como secretaria tenemos todo el recurso ya atendido, se ha dado en tiempo y forma, ahorita estamos en orden. Sin embargo, se está trabajando y yo agradezco mucho a Hacienda, eso ya lo trabajaremos de manera en equipo, pero se agradezco esa atención que ha tenido el Gobierno Federal y también, bueno, Hacienda y quienes corresponden. La que sigue, por favor. Ahí está de manera general cuál es el total de lo que se requiere en cada uno del ejercicio, cuánto se ha transferido por parte de la Secretaría de Educación Pública y, bueno, cuánto ahorita sería la estimación del costo de nómina para cerrar el 2021. Eso sería en cuanto de manera general. ¿Qué es lo que la Secretaría de Educación Pública pretende? Precisamente seguir fortaleciendo el trabajo coordinado que se ha tenido entre el Gobierno Federal y ahorita yo de verdad deseo y sé que va a ser así con Gobierno Estatal y, ¿por qué no?, con Gobiernos Municipales. Por lo tanto, nos ponemos a sus órdenes, la Secretaría de Educación Pública se pone a las órdenes de todos ustedes. Por otro lado, el día 14 y 15 de octubre, en atención a ese interés que se tiene para que efectivamente ya esa coordinación, nos vamos a reunir con los 15 secretarios de Educación de Gobiernos entrantes, en donde va a haber una reunión de precisamente darles a conocer cómo está integrada la Secretaría de Educación Pública desde lo que son los subsecretarios, como es UCICAM, como es el programa de la Escuela Es Nuestra, lo que es becas, lo que es el plan y programas de estudio, libros de texto, que tenemos mucho interés en trabajarlo junto con ustedes, el INEA, lo que es el TOAF, lo que es el JOS, para que los que están entrando como secretarios tengan esa confianza y sepan de qué y cómo está organizada la escuela, la Secretaría, perdón. Y por otro lado, bueno, pues también nada más seguir con la cuestión de uniones de trabajo que hemos hecho de manera ya grupal con cada uno de los gobiernos. Y bueno, insisto, ponemos órdenes, maestra Yaní Alba González, me da mucho gusto tenerte como compañera de Secretaría de Educación en Michoacán y pues quedamos a sus órdenes de todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Es todo. Muchas gracias. Por otra parte, tenemos situaciones difíciles, complejas. Tenemos 70 días con toma del ferrocarril en zonas de Uruapan, específicamente en Calzóncim, y también tenemos cuatro quincenas sin pago a los maestros de plaza estatal. Pero agradecerle todo el respaldo que nos está dando presidente en este sentido, que lo hemos trabajado. Agradezco a la secretaria Delfina, gracias por el apoyo. También, por supuesto, al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que nos ha apoyado puntualmente en este tema tan delicado para las michoacanas y michoacanos. También, en el tema de educación, pues ya platicamos. Este tema es un tema que se va a resolver, se está atendiendo y que se tiene garantizado para los maestros y las maestras su pago de quincenas de nóminas. Lo dijo la secretaria Delfina, para nosotros lo más importante es que los niños, las niñas, los jóvenes regresen a clases. Por eso, me permito comentarle, informarle, señor presidente, que el día de ayer, el secretario de Salud del Estado, la secretaria de Educación Pública del Estado y un servidor firmamos los decretos para el regreso a clases total en Michoacán, con un aforo del 50 por ciento en las aulas, escalonado, pero donde ya también en Michoacán es una actividad esencial para nosotros el regreso a clases. En cuanto a educación, pues vamos a seguir apoyando. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Cuando descentralizan la salud y la educación a los estados, lo que se resuelve es que el gobierno federal iba a transferir los fondos para el pago de maestros, para el pago de los médicos en el caso de la salud. ¿Qué sucedió? No, no en todos los casos, pero por lo general sí hubieron excepciones honrosas. Se transferían los fondos para la educación, para la salud y se utilizaban en otras cosas, se desviaban los fondos. En el caso de la educación, la educación muy claramente. Decidimos federalizar, hacernos nosotros cargo, llegar a acuerdos para decir, a ver, una sola nómina, porque no se le puede estar quedando a deber el sueldo, el salario, a los maestros, a nadie, es inconstitucional. Es hasta un pecado social retener el sueldo, el salario a un trabajador. No puede el gobierno dar ese mal ejemplo. Puede ser que no se tenga para otros gastos, pero el salario lo tiene que recibir puntualmente el trabajador. Está establecido en la Constitución, es un derecho que tenemos todos los mexicanos. Entonces, el único Estado donde avanzamos entregando fondos adicionales fue Michoacán. Me pedían de otros Estados y les respondía, vamos poco a poco. ya empezamos en Michoacán, pero enviábamos el dinero porque no hemos dejado de entregar los recursos para el pago de los maestros, lo que aquí mencionó la maestra Delfina y la Secretaría de Hacienda puede informar de cuál fue el presupuesto adicional para Michoacán en el tema de educación. Sin embargo, siguió pasando lo mismo porque se transferían más recursos para pagarle a los maestros, pero ese dinero se utilizaba en otras cosas. Tan es así que ahora el gobernador nos informa que se deben cuatro quincenas, que no se le han pagado a los maestros. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? Es la propuesta que hemos hecho con el gobernador para que se resuelva en definitiva este asunto. hemos convenido con Alfredo de que se va a tener una sola nómina y que se va a federalizar toda la nómina de los maestros michoacanos. y ya no se va a enviar el dinero aunque Alfredo es un hombre honesto muy distinto a otros. De todas maneras ya no va a haber intermediarios, se le va a entregar de manera directa a la maestra, al maestro su salario al trabajador de la educación. Ese es el acuerdo que estamos tomando y nos hacemos cargo de que los adeudos los va a absorber el gobierno federal para que nos pongamos al corriente y nunca más devuelvan a faltar los sueldos a los maestros de Michoacán. Ese es el compromiso. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.